Comenzamos este video por petición de un par de suscriptores pues se trata de dibujar a Slenderman y además un puerco además un puerco que va a salir por ahí gracias a que Camilo Canío lo ha pedido muchos saludos a Camilo y a mi otro suscriptor que ha pedido a Slenderman veamos cómo va quedando sus largos brazos característicos de Slenderman si no, no sería Slenderman, la verdad hay muchos monstruos pero la característica de Slenderman es que tiene brazos largos y también debe tener un saco que le quede, no sé quién se lo haga el saco pero Slenderman tiene que tener así todas estas características y por ejemplo aquí va quedando, ahí está más o menos como puedes ver en la imagen original le acompaña una niña una niña misteriosa que no sé si tiene algo que ver con Slenderman tal vez es el demonio malvado que controla Slenderman quizás no, no lo sé, pero puede que sea porque tú ves una niña inocente así como la estoy dibujando de hecho le quise poner cara pero creo que salió mejor que la dejáramos sin cara no sé, como si fuera más ad hoc al arte de Slenderman como puedes ver, ahí sale, le borro la cara y decido que estaría mejor así así naturaleza Slenderman totalmente terrorífica seguimos con este dibujo y realmente tiene que haber algo oscuro en este dibujo como la imagen original tiene que estar todo oscuro así como el traje de Slenderman tiene que ser negro, todo darks y aquí va quedando así como ven, pues me tomo mi tiempo en el sombreado tiene que verse el sombreado, la técnica es muy importante que cuando hagas un dibujo tengas en cuenta ese sombreado que hace que se vea de más calidad así ni más ni menos aquí trato de acomodar el cuaderno y que se vea bien en la cámara y bueno, se cae casi todo pero bueno, sigo y sigo y el sombreado, como puedes ver ya le da otra apariencia más diferente al dibujo y bueno, ya verás el resultado final pues sí está mejor y sobre todo porque utilizo más recursos igual después de esta pasada se puede utilizar Photoshop una retocadita digital no le caería nada mal y como puedes ver ahí se tiene que marcar muy, muy bien las líneas ya que el trazo está primero no sé si tú dibujes pero es eso lo que sabe todo dibujante que tiene que quedar el trazo bien definido primero tú puedes hacer unas líneas bien, así bien tenues así casi ni tocando mucho el papel si tú quieres porque hay quienes dibujan así firme todo el tiempo así que para esta figura de Slenderman pues quedó así así más o menos y voy a hacer otras dos más porque realmente sí me gusta esta figura de Slenderman este monstruo está suave yo creo que hasta hay ya figuras coleccionables eso está suave me parecería muy bien también hacer una escultura hacer como un monito así hacerle de tela su traje todo eso todo se puede con tiempo y sobre todo si tú lo deseas si tú quieres ver eso pues solamente pídelo y vamos a ver qué podemos hacer si un video o entero o parte de un video o buscamos las figuras más buenas de Slenderman yo qué sé aquí está el sombreado aquí está el sombreado de la parte de atrás se ve un bosque así oscuro tétrico todo escalofriante ahí va otro proceso ya lo adelanté un poco ya dibujé un poco el bosque ahí atrás todo esto lleva su tiempo cerca de unos 10 minutos te tardas en hacer todo esto yo creo para 4 minutos que van de video ya editado pues imagínate si tú decides hacer la edición de tus dibujos presentarlos en YouTube pues tienes que tomar en cuenta eso y si eres muy bueno pues no te tardas mucho pero si eres un amateur como yo yo soy bastante amateur la verdad no soy un dibujante experto yo no me dedico a esto pero si me gusta como pasatiempo como hobby así como me gusta hacer videos y bueno pues dos videos o dos hobbies se juntan en un video y aquí tenemos la segunda imagen de Slenderman que decidí reproducir en una hoja pues X ¿no? así de un tamaño normal y así de una calidad normal no estoy gastando mucho en estos bocetos en estos dibujos y también me gusta dibujar ovnis extraterrestres y cosas así extrañas pues personajes extraños por eso es que acepto el reto de dibujar a Slenderman y como ves pues no canto mal las rancheras acá como decimos en México y está bien suave me gusta el sombreado la verdad tiene que quedar bien así como me gusta más este estilo es como si fuera de película antigua así como a blanco y negro de hecho el personaje es muy así como de película antigua ¿no? y aquí podemos ver un poco más adelantado el proceso esta imagen es como si fuera un vendaje ¿no? la cara de Slenderman así que está bien y así lo intenté reproducir es un poco difícil la verdad una dificultad de 8.0 pero borrando y volviendo a poner líneas es como va quedando esta figura aproximado al resultado a la expectativa ¿verdad? así que es como una especie de guía para que dibujes tú también a Slenderman no sé si tú lo has tratado de dibujar está suave de dibujar a Slenderman aparte que es un un personaje nuevo de mis favoritos de hecho de verdad una cosa es que tuviera no sé boca como el alien que tuviera una sorpresa detrás del vendaje y bueno aquí la petición de Camilo un puerquito dijo que quería que apareciera un puerco aquí dibujado pues aquí lo tenemos yo escogí al puerco de los Simpsons el puerco que sale en la película de los Simpsons y aquí sí como es una cosa más caricaturesca pues ya hice la línea más más firme ¿no? y a ojo te puede salir bien y si le das como con proporciones adecuadas pues puede salir todavía mejor ¿no? con algo de sección aurea y todo esto toda teoría del dibujo y eso pero no nos metamos en esos menesteres veamos el puerquito cómo va quedando ahí está sus pezuñitas sus ojitos tienen como una expresión de asustado creo que así estaba en la película de los Simpsons ¿no? bastante asustado y es como va quedando fue bastante rápido este puerquito sí es increíblemente rápido cómo te puede quedar y es una de las muestras aquí saco los colores y es bastante bastante fácil también colorear me parece divertido también colorear por eso lo incluyo en el proceso una cosa es el dibujo y el otro el coloreado y decido experimentar a ver qué también queda con color y es aquí donde se me ocurrió usar el pues otro color quizás y un marcador para que la línea quede mejor que quede mucho más presentable este dibujo aquí viene aquí puedes ver la línea eso ya te lo puedes echar de voladísima como le dibujo la trompa rosa tiene que diferenciarse y el cabello azul la diferencia del original y bueno pues si tú tienes algún personaje que te gustaría ver en un video en mi canal pues solamente tienes que sugerirlo y adelante hacemos el dibujo y queda ahí a la posteridad de ese dibujo que tú propongas cómo la ves y pues te pediría que por favor compartas estos videos porque a mí me gusta mucho dibujar y quisiera que vieran más personas como dibujo y ahora vamos al otro dibujo al de Slenderman ahí está ahí está delineándose con el marcador eso es algo que se me ocurrió lo iba a dejar así a puro lápiz pero aquí lo puedes ver con marcador un acercamiento para que se note muy bien ahí está la corbata de Slenderman y la delineación bien definida con la chica que lo acompaña ahí está a grande rasgo la verdad podría estar mejor detallado yo sé que hay dibujos mucho más profesionales pero este es el mío oigan yo podría ser un personaje muy bueno la historia de un personaje o un personaje así dibujarlo desde cero muy bueno y eso es el chiste la verdad no se detengan en crear la verdad ya sea que a ustedes se les ocurran historias o que quieran dibujar o hacer música porque por cierto yo hice la música que acompaña a este video me gustaría publicarla sola para que la admiren y bueno pues les dejo este proceso así como los dibujos ya en fotografía este es el primero vean como quedó se me hizo bastante bueno bastante bueno para de buena calidad para mi nivel aquí está el segundo y como pueden ver pues ya ya de aquí lo puedo continuar quizás con color quizás detallar más ustedes me dirán si lo quieren ver más detallado y por supuesto el parco de los simpson bastante famoso muchísimas gracias por estar viendo este video y por estar suscritos en mi canal les invito a agregarme en las redes sociales hasta pronto ya que hago video muy seguido